muy buenas amigos que somos un nuevo vídeo bueno mira este vídeo me gusta bastante porque me habéis hecho infinidad de veces la pregunta antonio qué diferencia hay entre mandarín gigante y mandarín normal o talla típica no que conocemos y la verdad que lo que es evidente el tamaño como ahora vais a ver tengo una comparativa hecha en una jaula ambos pájaros gigantes y pequeños pero aparte de eso también hay otras diferencias que a uno lo hace especiales por un por unas características y al otro pues por otra vale entonces en este vídeo voy a tratar de explicaros lo que para mí y para mi experiencia son las diferencias de gigante contra el pequeño remarcamos que voy a hablar desde mi experiencia lo que he vivido con ello puede ser diferente a de vosotros puede ser mejor puede ser peor y podemos incluso puedes pensar diferente y en eso está la cuestión podéis utilizar los comentarios para poner vuestro punto de vista lo que pensáis cómo ha ido vosotros vale y entre todos pues es mucho mejor que alguien entrar vídeo encuentre 50 opiniones y no solamente la mía mira amigo aunque existe tropecientas mil mutaciones en el diamante mandarín tenemos que tener claro que de base vale o de tamaño para entenderlo mejor tenemos tres tipos estar diamante mandarín estándar como se le suele llamar o el normal para que me entendáis de otra manera que el que estamos viendo el tamaño típico que encontramos en las tiendas estaría el gigante que aquí estamos viendo un ejemplo de una pareja de gigante vale y también estaría el diamante mandarín de timor o timor no sé cómo se pronuncia pero es pero es al igual que el diamante mandarín normal vale pero mucho más pequeño es bastante más pequeñito que el tamaño normal que estamos viendo antes o sea que si ya esto parece pequeño el de timor es bastante más pequeñito vale una pena que aquí en españa se encuentran muy 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 pocos empleados de de esta variedad entonces no tengo aquí para poder enseñaros lo que lo podéis buscar en internet y es bastante más pequeñito que el empleado que estamos viendo ahí en el palito mira amigos comparativa de tamaño vale estáis viendo un ejemplo gigante y un ejemplo pequeño vale en este caso una hembrita y tengo que deciros que ni mi gigante es el mayor de los grandes que existen hay gigantes que tienen mayor tamaño que este en plan que yo estoy poniendo y también que el pequeño tampoco es más pequeño vale hay pájaros millones de pájaros los hay algo más grande y algo más pequeñito que lo que estamos viendo pero creo que es evidente la diferencia de tamaño vale veis el tamaño del gigante comparado con el pequeño y la verdad que es bastante es bastante en cuanto al tamaño pero no es lo único que diferencia digamos a estas dos variedades de diamante mandarín en mi opinión hay otras cosas que lo hace diferente unos de otros unos especiales por unos motivos y otros por otros y ahora pues voy a tratar de explicaros pues esas diferencias que menos en mi experiencia son las que yo he ido notando o las que me parece en las que yo veo aquí en el día a día pues decíamos lo que todo el mundo hace más hincapié el tamaño no es el tamaño es evidente como he dicho mucho más grande gigante pero no sólo el tamaño en sí mira el diamante mandarín hago hincapié también que este que tengo que un ejemplar gigante no es mucha calidad no es un campeón de campeonato vale pero bueno los diamantes mandarines por lo general los gigantes suelen ser malas algo más redondeado algo más pomposo más gordito para que me entendáis tipo como los canarios gloste algo más pomposo y no solamente el tamaño sino también la forma suelen ser más cabezones también además de normalmente tener unos colores más resaltados la mejilla tiene color más intenso tiene más contraste el blanco del pajarito a los grises o los negros que tiene el pájaro vale y esto se debe a que obviamente el gigante se ha ido seleccionando vale sobre todo para temas concursos y se han ido pues lo dicho seleccionando los mejores ejemplares tanto de tamaño de color vale la intensidad de los colores de las mejillas que si lágrimas el dorso en definitiva amigos que me enrollo el diamante mandarin gigante está trabajado tiene mejores colores vale vuestro cio selección cría de selección quedándose los mejores ejemplares tamaño forma y color por lo tanto podemos encontrar diferencias claramente de color y demás cuando veamos un gigante normalmente a diferencia de uno pequeño está trabajado está seleccionado para concurso entonces salta más a la vista por sus colores digamos o la calidad del pájaro en sí pero no es la única diferencia ahora os voy a hablar de lo que es mi experiencia mejor dicho lo que es mi opinión vale lo que noto de cada uno de ellos lo que me gusta de uno y lo que me gusta de otros mira estamos viendo una parejita diamante mandarín pequeño porque me entendáis que son mejillas negra pio me encanta me encanta esta paredita a ver si tenemos suerte con ella y quiero explicaros y lo vaya a notar mira diferencia de pequeño y grande veis como son súper inquietos y porque estoy retirado si yo acerco la mano son dos balas vale diamante mandarín son balas como estáis viendo son súper inquietos nunca están quietos prácticamente siempre están para arriba para abajo son más asustadizo y como digo pues son unas auténticas balas súper rápido inquietos como veis y no paran más de cinco segundos en un mismo sitio vale vamos a ver una pareja de gigantes y aquí estoy más cerca que los otros y aquí contrasta la tranquilidad de ambos vale es algo que yo destaco entre las diferencias de los mandarines gigantes a los pequeños el gigante aparte del tamaño aparte del color es bastante más tranquilo mira entonces hay dos partes en los pequeños me gusta lo vivo que son los nerviosos que son y en el gigante me gusta por la tranquilidad que tiene y que te da digamos oportunidad de observarlos más tranquilamente observarles menos sus colores observarles más tranquilamente y los pequeños pues la verdad que cuesta trabajo como aquí vaya a volver a ver volvemos a talla pequeña vale pero talla pequeña talla pequeña es el pío que está arriba los demás son gigantes pero no no de mucha calidad en cuanto a grande vale a grande ni detalle demás volvemos volvemos a los pequeños y ahí estáis viendo como son un auténtico mareo y de un lado hacia otro vale que esto conlleva a que incluso las gigantes se estén asustando y tampoco paren hacia arriba y hasta abajo son muy 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 inquietos el diamante mandarín pequeño como estáis viendo un lado hacia que se acercan un poco es una locura bueno pues dicho esto el tema de lo vivos que son los pequeños sobre todo y la tranquilidad de los grandes vamos a hablar de la cría la cría bueno pues para mí hay pareja muy buena en gigante y pareja muy buena en pequeños en mi experiencia sé que no todo el mundo en mi experiencia siempre he notado más activo a los machos pequeños es decir debe una hembra y volverse loco normalmente he visto siempre más activo a los machos pequeños aunque lo grande hay muchísimos que también en cuanto ven una hembra pues empiezan a cortejarla a cantar le va a saltito pero bueno más o menos iguales pero quizás algo más en el diamante mandarín pequeño siempre lo he visto algo más fogoso en cuanto a la cría en sí hay pareja muy buena como decía pero tiende tiende a ser mejor criando los pequeños vale debido a la selección debido a que se ha querido a veces acelerar el proceso de la cría los diamantes mandarines gigantes por querer sacar más cantidad y demás de cara a poder hacer una mayor selección para los concursos tenéis más ejemplares donde seleccionar la calidad y demás se ha utilizado nodriza y eso pues entre otras cosas quiere y significa que se le da algo peor la cría vale no ha sido tan habitual criar con ellos mismos los gigantes como los pequeños a menudo mucha gente utiliza a los pequeños como nodriza o sea para que críen los huevos de los gigantes van a escribir los huevos lo que después son pollos de los gigantes entonces en cuanto a la cría podemos decir que algo mejor son criando los pequeños aunque hay gigantes que son excelentes criando incluso mucho mejor que en algunos casos algunos pequeños porque los pequeños también hay ejemplares que son un fastidio que tiran huevos que no pisan a la hembra que no donde comer a los pollos entonces tanto en gigantes como en pequeños hay parejas muy buenas y muy malas pero si tenemos que ponerlo en una balanza el pequeño podemos decir que cría mejor que gigantes vale la mayoría de vosotros estaréis conmigo una de las cosas a tener en cuenta no podemos juntar o no debemos un macho gigante como el que estáis viendo con la hembra de la derecha vale no podríamos criar con esta pareja si no queremos tener problemas o si nos importa lo más mínimo la hembra esto puede hacer que nos carguemos a la hembra vale debido al tamaño del macho los huevos se van a desarrollar más grandes pudiendo a veces que queden atorados en la hembra que no puedan por su tamaño no puedan no sean capaces de poner el huevo se le quede dentro y bueno le llega a causar la muerte así que no debemos juntar un macho gigante porque está moviendo una hembrita tan pequeña como la que tenéis en la imagen no es bueno y no jugamos la vida del animal así que tenemos que tenerlo muy en cuenta si fuese al revés no importa si la hembra fuese la gigante y el macho el pequeño no hay problema ninguno si tiene lo que hay que tener para pisarla si consigue pisarla vamos a criar y tener en cuenta que no van a salir ni gigantes ni pequeños vale van a salir unos pájaros intermedios algo más grande que el pequeño pero bastante más pequeño que el gigante vale muchas veces se hacen estos cruces para conseguir mutaciones y llevar mutaciones al gigante por ejemplo imaginado que esta parque a ver que esta es hembra y este macho y este es moña vale como es este caso aquí veis al moñita de talla pequeña también imaginado que queremos pasar la moña a mandarines gigantes la moña cualquier mutación pues tendríamos que hacer una hembra gigante con un macho pequeño luego las crías que van a hacer intermedia seguir cruzando la con gigante a su vez las crías que deben cruzar la con gigante y así llevarnos las mutaciones a los demás de mandarines gigante vale cuesta unos añitos porque son varias generaciones en las que hay que las que hay que poner a criar que nos de descendencia pero bueno se puede llegar con trabajo y sobre todo con un cariño con ellos obviamente si sois de concurso quiere concursar con ellos necesitaréis luego pájaros de buena calidad y eso conlleva aún más años aún vale porque al meter ya el pequeño vamos a quitarle digamos casi toda la calidad posible toda prácticamente al mandarín gigante y luego se trata solamente de ir agrandando el tamaño y una vez que tenga el tamaño ya busca la calidad a veces esto lo digo para los concursos casi no les se da cuenta que si no les merece la pena pero de manera aficionada si queremos llevarnos mutaciones del pequeño al gigante ya sabéis que tenéis que echar es al revés que esto hembra gigante y macho pequeño y no vais a tener problemas mira aquí si veis tengo un macho gigante con una hembra pequeña pero aquí hay un paréntesis fijaos que el gigante tiene una talla bastante pequeñita vale en comparación con los demás gigantes y esto bueno esto porque está ahora cerca en el palo y parece más grande si pusiéramos a la hembra justamente al lado vaya a notar es que no se aprecia en el vídeo vaya nota que no se diferencia mucho en tamaño y no es un peligro como el caso que estábamos viendo antes si el pájaro apenas es un poco más grande que la hembra no hay mayor problema si tiene la diferencia que hemos visto no echarlo porque de verdad podéis poner en riesgo la vida de la pajarita de hecho en vídeos anteriores conseguí mirad mirad y ser mejor tamaño amigos veis no varía mucho del gigante porque tiene muy poca talla a la hembra por lo que no es un peligro sólo quería demostrarlo para que estéis tranquilos aunque así visualmente no lo parezca pero no es mucho más grande ya esto es mera curiosidad amigos en mi experiencia esto es curioso tienden a hacer más comilones los pequeños que los gigantes llenamos el comedero nos encontramos con que el pequeño quizá ha comido medio comedero y el gigante no tanto en mi experiencia os digo que comen más los pequeños que los gigantes un dato curioso vale cuando son bastante bastante más pequeños de tamaño como estáis viendo el tema que explicaba de los nerviosos que son los pequeños y más tranquilos los gigantes si los metiésemos en la voladera lo notaríamos los pequeños son balas como explicaba y los gigantes algo más tranquilos por supuesto se van a mover si están saludables y están contentos se van a mover obviamente pero veríamos que son bastante más tranquilos como la comparativa que he hecho en jaula si tenéis diamantes mandarines en voladera estáis teniendo problemas con la cría se os mezclan bueno si queréis tener algunos consejos sobre la cría en voladera por aquí arriba voy a dejar un vídeo anterior que ya hice estuve teniendo problemas cuando los pollitos se tiraban del nido otros para los atacaban y demás bueno pues digo en el truco digo la clave y estaba criando más o menos sin problemas haciendo los métodos que arriba os va a salir en el vídeo así que bueno amigos espero que os haya gustado esta comparativa no solamente el tamaño también el comportamiento también un poco en la cría vale en los colores y todas las cositas que os he explicado así que si os ha gustado el vídeo darle a like alguna vez iré subiendo otros vídeos también acerca del amante mandarín trato de ir compaginando canarios de amante mandarín un poquito y que podáis ir aprendiendo todos tengáis el parito que tengáis y nada que esté todo bien por ahí si dejáis un like o un comentario aunque sea una letra un punto o una carita igualmente sirve y vendría muy bien para apoyar el canal así que si dejáis un comentario y sobre todo un like os lo agradezco de corazón así que nada que esté todo bien por ahí que sólo pasen cositas buenas y hasta otra